Oh, señor Derbez, director de la máxima casa de estudios de comedia de LOL. Mira lo que le traje. Exalumno Capi, no sea barbero, o sea, no se olvide que usted ya no puede recursar en la escuela LOL. ¿Pero por qué, maestro? Eres un fósil. Y usted es un fácil, ve a todos los hijos que tiene. ¡Cállese! No me conteste así, por favor. Está bien, señor director, perdón, perdón, perdón. Por cierto, ¿necesitamos urgentemente entregar una beca LOL a un comediante extranjero? Cierto, 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 porque si no damos esa beca, nos la van a cortar. ¿Nos la van a cortar? La beca, la beca. Ah, bueno, pues sí, pero ¿de dónde vamos a sacar un extranjero que sea chistoso para la beca? Bárbara Torres, la que es Excelsa, es argentina. Dije chistoso, director, chistoso. Pues entonces hay que hacerle como la selección, que naturalizó a Funes Mori. A ese Funes Mori ni me lo recuerde. Habría que funarlo, pues era enemigo de México. Sí, no sé, estaría bastante chueco. Como el de Sague. ¿Como el de Sague? No, me refiero al caso de Sague, otro extranjero mexicano. No, pero animo a que leemos la beca LOL a Sague. No. ¡Ya sé! Conozco a alguien del oriente. La tigresa, es de su edad. No, doña Irma ya se nos adelantó. Busquemos a alguien del oriente. Del reclusorio oriente, un narcotraficante a lo mejor podría ser. No, no te desorientes. Me refiero a la extranjera que nos ha estado buscando para la beca. Hola, soy extrañera, vengo por lo de anuncio. Ah, la beca. No, no soy la beca, soy chingo amiga. Sí, perfecto, perfecto. Nos cayó como anillo al dedo. Sí, no como usted, que a veces me cae como dedo en el anillo. Asistente Pérez, le presento a chingo amiga. ¡Ey, chingo amiga! Hola, caray. La chinga. Bueno, mucho gusto, mi-ja. ¿Quién es ella, director? ¿Cómo que quién es? Es la chingo amiga. Tiene decenas de millones de seguidores en las redes. No como otros. Bueno, pues entonces es una candidata perfecta para la beca de extranjeros. Sí, 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 sí. Y sí necesita la beca, porque no le alcanza para zapatos. Sí tengo para zapatos. Y de hecho, bastante más caro que los de tuyos. Lo que pasa es que en Corea entramos a los lugares descalzos. Ah, eh, mi disculparme, yo no sabía. Y seguro que tampoco sabías qué. Los alumnos de Corea son responsables de limpiar su salón. Eso significa que si me dan beca alor, voy a barrer con la competencia. En cumpleaños coreanos comemos sopa con nalga. Y México se come con la boca. En Corea sorbenos los noodles, se les muestro de respeto. ¡Guau! ¿Y tú te sorbes los noodles? Por supuesto. Yo me sorbo los mocos, ¿eh? ¿Cómo ves? ¿Qué son los noodles, maestro? Fideos. Y entre más sorbe el coreano, más le gustó la comida. ¿Sorbe el coreano? ¿Qué no es sorbe el griego? Ay, perdón, es que es humor de otra generación. Sí, creo que es humor de la tercera edad. ¿Qué? ¿A poco no vieron sorbe el griego? Pero si no es tan vieja, salía este actor, este, Anthony Quinn. Anthony Quinn. Irene Papas. Hablamos de papas. Yo me como los tacos de papas con palillos. ¿Eso qué chiste? Mi jefa siempre le ponía palillos a los tacos de papas para que no se despedoraran. De hecho, a veces se me quedaba un atorado aquí en el cojote. Pues entonces tu madre no debe ser buena cocinera. Chingu, a mi madre la respetas. ¿Tú sabes cocinar, eh? Chingu, a su madre le va a dar mucho gusto verte en la nueva temporada de LOL. Entonces, ¿gane beca LOL? Esta es tuya. Chingu, amiga, bienvenida a LOL. ¡Adiós! Ya te puedes ir, mi chingo. Gracias. Mi chingo. ¡B paterta, remanera! Gracias. Música